Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paúl de esta ciudad. La joven Ashley Bidó, tras recibir puñaladas de su ex pareja, Luis Antonio Gómez, alias La Leña, en hecho ocurrido en el Distrito Municipal Antonio Guzmán Fernández, Aguayo. La víctima narra cómo ocurrió el hecho. Yo estaba en la casa de ella, me había mudado, había tenido una discusión con él anteriormente y la niña vio ese caso y le cogió miedo. La niña no quería vestirle la mano, no lo quería ver totalmente, no lo quería ver. Temprano su abuela lo había mandado a buscar a la niña y yo fui con mi papá a llevarse y la niña no lo quiso. Y él le dio a Tan Correazo a la niña y yo le dije, tú no tienes que darle porque ella no te quiere. Ya tú y yo tengamos problemas, no vengas a mi casa que ella me mueve sola, yo no quiero hablar contigo, no quiero verte, no vengas a mi casa. Me lo voy quitando, que él viene acercándose, yo trato de echármelo más para atrás. En la casa de mi tía hay otra puerta por la cocina que se sale, yo me lo voy a mandar por ahí. Cuando estábamos por ahí, mi tía tenía el cuchillo en la mano, él se lo quitó y me puso en el volante de la niña. En tanto que según informa la vocera del Comando Noreste de la Policía Nacional, Xiomara Arias, manifestó que la institución del orden activa la búsqueda del agresor Luigi Gómez para ser puesto a disposición de la justicia. Así es, por este medio vamos a exhortarle al joven Luigi Antonio Gómez, alia Leña, de 25 años de edad, a que se entregue, ya que está siendo activamente buscado. En la noche de ayer, este joven hirió con arma blanca a Ashley Rodríguez Pidó, de 20 años, quien recibe el Proyecto Aguayo aquí en San Francisco de Macorís. La joven que recibió una herida en trauma abdominal abierto por alma blanca, por su ex concubino, quien según informaciones ya tenían tiempo de separado y este no quería separarse de la joven. Por lo que les exhortamos una vez más a Luigi a que se entregue, ya que la policía está tras la búsqueda de este. Por lo tanto, tenemos una persona detenida hasta el momento para fines de investigación. En relación al hecho, se investiga y se espera que en las próximas horas el agresor sea puesto a disposición de la justicia, ya que luego de cometer el hecho, emprendió la huida.